Me llamo Daniel Goleman, soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio, la vida en general, el trabajo, en definitiva es esencial para la felicidad. Inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay cuatro partes, la primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etcétera. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y, utilizando eso, saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero, creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de ocho años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada dos días después, dos semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las dos de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas, ¿qué quieres hacer? En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. En el aula hay un póster, un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo, con la luz roja para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial, porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro, porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda tanto. Es verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí. ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? Primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo, lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes. Y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz.